Pero lo que voy es que ahora hay barcos más chicos todavía Lo bueno es que puedo dejar el barco en cualquier momento Volvimos a eso No, 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 no No, 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 no Ah, after so many years You should take it to Gunnar He will give it back its edge A good idea After I see our king That I do not advise, not yet He is meeting with a messenger from the north I can wait A cloud hangs over you Is something wrong? Seeing my father's axe after seventeen winters It stirred something in me A feeling I have not had since the day he was killed Since the day I got this Memories of past agonies Of sadness and pain I should speak with Valka She could help me make sense of my feelings Take your time getting settled I will see you at the longhouse I think you have lost your edge, Eivor Just like that axe Maybe Gunnar can help you with both I will let you know Eivor Eivor No getting rough you are Welcome home I will let you know Eivor Did you bring us any treasure? I returned with a boat and a full crew That is worth more than silver That doesn't count You need silver And jewels Shut up, Ruff How do you know? You never went on a raid You shut up Yeah, I marked the mission No, that's any one of those A guerrero Whoops Tobi Trading a needle for an arrow, I see Eivor Can you teach me the art of archery? I would be happy to See how I'm standing Plant your feet in the ground No wider than your shoulders Breathe in as you draw the arrow back Look at the point you want to hit Now imagine the arrow passing straight through it And far beyond Very loud Then release Where are you going? Come back Come back Tell me when you finish the day Technically Well, you Well, you're You're very early I suppose If you told me 23.59 You're still a lot of hours You can see Look at A little dice never caused any harm Orlok There's a player in every port and city Orlok A game of skill Orlok How about a game? Let's do this then All right then Let's begin Hey Let's begin Hey Let's begin A ver El Orlok Es un juego En el que dos participantes Competen Lanzando los dados Invocando al favor De los Dioses Ganan al primer jugador Que reduzca la salud De su adversario Cero Cada ronda Presenta tres fases Fase tirar Los jugadores lanzan los dados Cada cara De los dados Tiene un efecto Distinto Como ataque Defensa Ganancia Fichas Para invocar Fouretino Pase del juego, volvieron los minijuegos de las... Si, esto está... Ya improvisemos Tira la luz ¿Puedo elegirlos todos? No entiendo este juego. Yo soy súper malo con esta cuestión. No, 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 no. Creo que salí perdiendo. Esto lo hará. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Creo que estoy... Creo que voy perdiendo. Estoy haciendo cualquier cosa, por cierto. No. ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Escudo con flecha. Estoy a punto de perderlo. Ah, tengo que agarrar puro escudo. Menos dos escudos. Super mega ofensivo. Ya, ahí me fue el carajo. Creo que ya entendí. No. Otro tiempo, quizás. A mí me cargan esos minijuegos en todo caso. ¿Es el rey libre de hablar conmigo? Está todavía con el emisario del norte. Esperaría un tiempo más. Entendido. Volveré. Hola, Eivor. Si quiero jugar juegos de mesa, juego juegos de mesa. No hay nadie que irá conmigo. Bien, Tekla. Te voy a beber. Hey, Tekla. ¿Qué es la bebida? Alvis me dice que esta bebida es demasiado fuerte. ¿Y tú puedes manejar un poco de ruedas? ¿Cómo es esto? oi ¿Esto no está en vivo? ¿Esto qué es? Conferencia de curado, por favor. Como Odin, mead es mi sangre de vida. La cabra está toada. Bien hecho, bien... Bien... ...drunk done. Ven y bebés. Nos amuse, los dios. Oye, eso fue como raro. Bueno, mira quién es. Practicando tu juego, Albus. Ah, Eivor. He, 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 he. La única boca en Midgard, de la que me preocupo. Me enseñaste la arte de escribir poesía, amigo. Es solo natural que te vayas pronto. ¿Qué tal otra lección, entonces? Una velocidad rápida. Justo aquí, ahora mismo. ¿Qué dices? Vamos a probar el volante. Siempre he puesto algunas de las cohenes como pago. Más de los que en el volante... ...tengo igual para competir. Pero hoy vamos a abstain. Voy a empezar. Estoy listo. Estoy listo. Enflectando, es es la clave para match cadence y rime. Es como sonido como tiempo es como sonido. Así, cuidado en elegir las palabras que te dicen. Con tu enseñanza, seguro que mi siguiente desafío voy a slay. No. No. La rime es buena, pero... ...too many words upsets el ritmo. Ahora, nos examinamos la meaning. Enflectando, necesitas ser corto y keen. Es sobre wielding wit, más que venta tu espalda. Si te digo que eres malo y malo y malo y malo... ...es el suelo y malo y malo. ah a good response i called you stupid and you turned it around fighting about wit you matched my meaning when you think of too many perfect retorts use the one that best matches the meaning last one so go then and conquer the world with your wit go be clever be quick show your spirit and grit i look eagerly forward to seeing how you fare i look forward to becoming far more than you can bear a good rhyme but the bad structure close your close there's still much for you to learn about flighting but i'm confident you'll pick it up happy to help you learn perhaps i will it's a gracio thank you all this avor come to keep your blade shop wolfkist welcome back gunnar i have something here you might like to see thunderclap of four is that your father's axe i have not seen these beauty scenes well for some time i forged this weapon long ago still looks good one of my five this is like the equivalent of the 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 i can give it a better edge and reinforce the handle and as luck would have it i have one got left for the job are you sure the face have will it so but in future bring your own metal lingots i cannot fortune from empty air the 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 espacios de runas y espacio eso debería hacerlo, cualquier otra cosa mejorar calidad y 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 una menor de la ira es de arma y 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 ¿Puedes ir a un buen hunding grounds? Podría. Pero no quiero que cada cero con un cero con un cero te va a hacer el juego. Traba mi tres deer antlers para demostrar tus habilidades. Y me voy a tener una historia para ti. Es una buena desafía. Te veo pronto. Swayne, ¿Has diseñado algunos nuevos tatuajes? Algunos que están mirando Déjame mirar ¡Vamos adelante! Puedes cambiar el aspecto ¿Cuál es la gracia de esto? Simplemente para personalizar ¿Hay algo más? Nos vemos tarde, Swayne Claro Sí El solaz de la vidente Ya te quedo marcado un icono Hay una atalaya A ver, vamos para allá Tengo un vikingo, ¿por qué no? ¿Cómo saben que los vikingos nunca hicieron eso? ¡Gracias! Hoy, yo quiero ser agilito, Lanibe Eivor, ha sido un tiempo ¿Qué te ha llevado tan lejos para verme? Yo... He venido por tu consejo En una manera privada Ven Por eso tú no eres barbaro Es tu madre bueno Su mente es un jumbol Ella habla de espíritas Yo creo que su final winter ha llegado Pero ella me tiene Ahora, vamos a hablar de tus necesidades Yo... Tengo una visión Una poderosa visión Puede haber sido mi batallust O a delirium causada por el calor Pero... Describe es para mí Después de 17 años Yo veo mi padre de la axa Y cuando me tocó El visión se volvió rápido There was a wolf Howling in fears And then a figure A grey beard In a cloak With a single eye He bid me follow him Ah... The High One He calls to you Perhaps he means to speak with you Deliver a message Only through Seydur Will you see more clearly And unravel the threads That sit tangled upon your mind This will not take long What are you brewing? An elixir To loosen your huur And unwind your thoughts You will enter a waking sleep And journey to the world of dreams It may confuse or disorient you But you must take note of all you see Drink If you seek true understanding No sé I saw nothing, Volker Felt nothing Harvey Harvey I walk among the dead Yeah Sigurd Sigurd Brother When did you arrive? I can't see the wolf What is this? Se mueve como raro Me encima I can't see the wolf 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 ¡Gracias! ¡Sigert! ¡Sigert! ¡¿Qué es esto?! ¡No había ningún otro camino, Javi! ¡Nos pecados están fijados! ¡Sigert! 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 ¿Qué ha sucedido? Esto no fue para ti, Javi. ¿Ya? ¡Sigert! Steady, Eivor. ¡Es Valka! ¡I am here! ¡Gantz! ¡I thought I...! ¡What was that?! ¡Tell me everything! ¡I was on a mountain, in a violent blizzard, climbing toward the summit, following a wolf! Mm-hmm. I saw Odin... ...and the Nornir... ...spinning the threads of fate. They were watching me. Mmm... ...not watching. They were showing you the way forward. Your life... ...your path... ...what lies before you... ...and where it ends. And the wolf was eager for my attention, as if it were... ...beckoning me to follow. You are the wolfkist... ...fated to carry its mark for life. In this case, it might represent your ambition... ...or your fear. I saw the gates to Odin's Hall of Slain Champions. They opened for me. Shades of Valhalla... ...for which you are destined. I do not know what else to say. My memories are faint... ...hazy. Did you reach the summit of this mountain? I did, yes. Sigurd was there... ...wounded... ...in pain. His fighting arm was missing. Then the wolf reappeared... ...the size of a dragon... ...twisted and terrible. It fixed its eyes on me and... ...struck. Then I awoke. The gods favor you, Eivor. They always have. You will have your glory... ...and you will earn your place in Valhalla. But these portents carry a darker truth. The missing arm... ...the trail of blood... ...the beast. You will betray your brother, Sigurd. That is the meaning of your vision. That cannot be right. I would never betray Sigurd. He is my brother. My family. The Nordnir have spoken... ...and this is their message. No. This is wrong. Or you misunderstand. That cannot be right. You will betray Sigurd. Odin fought against this fate. It can be done. I don't understand what is happening. I don't understand what is happening. Caballito. Can I go in there? Okay. Okay. Oh. Oh. Okay.